¡Hola, Leo! ¡Hola, Dani! Desde Aprendemos Más, estuvimos visitando todas las canchas donde nos encontramos los programas deportivos de niños y estuvimos viendo juntos todo lo que vamos a aprender este año en el Club de Amigos a través del deporte. Juego limpio, hábitos saludables, cuidado del ambiente, hacer equipo y más. Así que todo esto lo vamos a aprender jugando en gimnasio. También en parkour, en skate, en patina, en tenis, en atletismo, en iniciación. Confieran, pero en el Club de Amigos aprenden algo más que tengan. Algo más. Aprenden a ser amigos. A jugar de niños. En el Club de Amigos venimos a aprender gimnasia y... ¡Más!